Mi nombre es Mario Vergara y busco a mi hermano Tomás, secuestrado y desaparecido, el 5 de julio del 2012 en mi pueblo, Huitzuko Guerrero. Gracias a la desaparición de los 43 estudiantes y la lucha y búsqueda que emprendieron sus papás, fue como salimos a los campos a buscar y desenterrar el horror que el gobierno mexicano desaparece. Gracias a la lucha de los papás, aprendimos a buscar cosas clandestinas, encontramos más de 200 osamentas encerradas alrededor de Iguala y participamos en las búsquedas nacionales que se han llevado a cabo en Veracruz y en Sinaloa. También apoyamos a varias familias de diferentes estados a salir al campo y motivarlos, que sí se puede encontrar a nuestros familiares desaparecidos, no como nosotros quisiéramos, porque salir al campo es buscarlos sin vida, pero muchos desaparecidos, su destino final es una fosa clandestina. Los papás de los 43 encontraron 5 cosas con 30 cuerpos calcinados en el paraje, las parotas de Iguala Guerrero, pero no eran sus hijos. Fue así como nosotros las familias, muchas familias levantamos la voz que a lo mejor podía ser nuestro familiar. Ahí nació la organización de las familias que hoy en día el gobierno ha vuelto a desaparecer, porque el gobierno es muy bueno en estos temas de romper grupos que se están organizando. Muchas familias levantamos denuncias y muchas familias no lo hicieron por miedo, pero el levantar denuncia es que tu familiar se vuelva un archivo, que el gobierno te escuche, levante la denuncia y la archive. El gobierno no busca a nuestros familiares, somos nosotros cansados de tantas mentiras del gobierno, que salimos al campo y estamos encontrando lo que el gobierno no encuentra. Yo me digo cómo es posible que el gobierno tiene gente preparada, tiene dinero, tiene equipo y no encuentra a nuestros familiares. Nosotros sin equipo, sin preparación, más que el puro dolor y las ganas de encontrar, estamos dando mejores resultados que el gobierno en la búsqueda de nuestros familiares. En mi caso, vivimos casi con amenazas a diario, tanto de los grupos delictivos, como dicen, ya deja de estar chingando, o como el gobierno, ya dejen de andar buscando porque les puede pasar algo. Yo le tengo más miedo al gobierno que a los grupos delictivos, porque yo no busco a la gente que está haciendo esto, pero sí busco a mi hermano y el buscar a mi hermano me ha hecho hablar de la verdad que está pasando en este país, entonces le tengo más miedo al gobierno mexicano que a los grupos delictivos que operan en México. Yo siento que Ludovic llegó a nosotros, un día íbamos a salir, porque salíamos organizados a las búsquedas, a los campos de Iguala, todos los domingos, y un día llegó Ludovic que sí nos podía acompañar, y le dijimos que sí, y empezó a grabar lo que se está viviendo, y después dijo que sí nos podía grabar más tiempo, y le dijimos que sí, nunca pensamos que él iba a hacer un documental, y que ese documental iba a tener tanto éxito. Es lo que estamos viviendo a diario en Guerrero, desde hace años hasta el día de hoy. Nosotros invitamos al pueblo mexicano a sumarse a pedir justicia, a apoyar a la lucha de los padres de los 43, porque son ellos los que nos están abriendo camino, son ellos los que están desenmascarando las mentiras que ha dicho el gobierno, la investigación más grande que estaba haciendo el gobierno, que es el caso de los 43, se volvió la mentira histórica, el gobierno es muy bueno para engañar a México, y la lucha de los padres de los 43 está desenmascarando la realidad de este país, gracias a ellos, a los padres de los 43, tenemos la esperanza de tal vez encontrar a nuestros familiares, ellos nos dieron la fuerza de levantar la voz. Algún día el pueblo se está organizando, se está dando cuenta de la verdad, y algún día el pueblo organizado cambiará la historia de este país, que es muy bonito, México.